El día de hoy toca hablar de los nuevos teasers que tenemos del evento final del capítulo 3, en esta ocasión como saben cada día que se va acercando el evento siempre van saliendo algunos cuantos teasers o algunas cuantas filtraciones, en esta ocasión los teasers de los cuales vamos a estar hablando el día de hoy vienen de la mano de Donald Mostar, que como saben es uno de los jefes de Epic Games y sin duda alguna es una de las personas que más teasers nos va dando de Fortnite, en esta ocasión este los dio mediante su cuenta de Twitter como es habitual, sin embargo él utiliza una herramienta bastante curiosa y es que Twitter te deja cambiar tu ubicación hacia donde tú quieras, puedes ser un buen día, algún país, puede ser algún lugar en específico, prácticamente puedes poner lo que tú quieras, lo interesante es que la ha estado utilizando para darnos ciertos teasers de lo que podría ser el evento y no es la primera vez que lo hace, de hecho lo ha hecho en otras temporadas en las cuales por ejemplo cambia el teaser a poner el punto cero y usualmente es cuando tiene relación el evento final con el punto cero y más o menos hace este tipo de cosas, bueno hace unos cuantos días cambió su ubicación y el día de hoy nuevamente lo cambió con algo que puede tener bastante relación con lo que vamos a ver en el evento final, en esta ocasión lo que pasó es que hace unos cuantos días cambió su ubicación a lo que sería la realidad 153, la verdad es que fue bastante curioso y bastante sorprendente, ese como tal fue el primer cambio de ubicación y ya desde ese momento se empezaron a hacer bastantes teorías, después del día de hoy nuevamente cambió su ubicación y la cambió de la realidad 153 a la realidad 602, obviamente si se dan cuenta estas dos ubicaciones tienen 100% relación con lo que muy posiblemente vamos con el evento final, muchos han tenido la duda de en qué realidad estamos nosotros o paradigma de cuál realidad viene, bueno hay que tener en cuenta esto para más o menos darnos una idea de lo que podemos esperar con estas dos ubicaciones o teasers que nos dio del evento, lo primero que nada, nosotros en qué realidad estamos, bueno nosotros estamos en la realidad cero, que de hecho prácticamente en el mapa donde nosotros nos encontremos siempre escucharás que lo denominan como la realidad cero, no hay como traer alguna realidad o con un número o con una letra en específico a la cual le pongan usualmente al mapa de Fortnite, no, sino que siempre todas las realidades tanto del capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, en su mayoría llevan el nombre de realidad cero, entonces nosotros nos encontramos en esta realidad, paradigma a dónde se fue, se fue a su realidad de origen la cual es la realidad 659, que de hecho esto lo podemos ver en el pase de batalla, que como saben fue la primera de las skins de esta temporada y de hecho si se dan cuenta dice la paradigma de la realidad 659, entonces como tal esas son las dos ubicaciones que de momento tenemos, nosotros estamos en la realidad cero, paradigma se encuentra en la realidad 659 y ahora Donald Mustard nos dio a conocer que muy posiblemente veamos dos realidades, uno la que sería la realidad 153 y la que dio a conocer el día de hoy, la realidad 602, esto que significa, hay dos opciones alrededor de estos teasers, una es que muy posiblemente en el evento final, como saben parece que va a ser un evento de bastante duración, significa que nosotros muy posiblemente estemos viajando entre diferentes realidades y tal vez vayamos a estas dos realidades, a la realidad 153 y a la realidad 602 utilizando el punto cero, muy posiblemente tal vez tenga relación incluso con el plan de Trotabucles ya que como saben paradigma tenía dos planes de acuerdo a lo que nos dijo en las últimas misiones paraíso, la primera parte era reactivar el punto cero y la segunda parte era obtener información de los Trotabucles, bueno pues muy posiblemente los Trotabucles o el plan tenga relación con estas dos realidades que nosotros tengamos en las cuales tal vez en algún punto del evento final nosotros vayamos a averiguar o encontrar a alguien en estas dos realidades, lo más probable es que en estas dos realidades vayamos a encontrar a alguien que nos ayude para pelear directamente contra el heraldo y el cromo, esto se podría significar que muy posiblemente la paradigma está de cierta forma reclutando a algunos personajes que tal vez tengan relación con el tema de los Trotabucles y aquí vayamos a encontrar a dos de ellos, entonces ya sea que en el aspecto del punto cero vayamos directamente a estas realidades o ya sea que de esas realidades es de donde vengan estos dos personajes, estas son las dos teorías que más han sonado que ya sea que Donald Monster lo que nos está tratando de decir es que dos personajes vienen de estas dos distintas realidades o tal vez nosotros vayamos a estas dos realidades, en el punto cero y tal vez ahí vayamos a encontrar algo o alguien que nos ayude con la pelea contra el heraldo y la nada, la verdad es que puede ser algo bastante interesante y si les soy 100% honesto no creo que estas sean las únicas dos realidades que nos vaya a dar, yo creo que con que vayan pasando los días tal vez Donald Monster siga cambiando su ubicación y nos vaya dando nuevas realidades, de momento tenemos estas dos que la verdad es bastante interesante si ustedes se dan cuenta ahorita o por lo menos en el evento final puede ser que ya de momento estemos en cuatro realidades distintas, una que sería la realidad cero que es donde estamos, otra creo que sería la realidad 659 que es donde se encuentra Paradigma y tal vez veamos la realidad de donde estaba o únicamente veamos a Paradigma salir de esta realidad a la realidad cero para ayudarnos o para darnos algo de información, después tal vez vamos a ir a la realidad 653 que fue la primera que nos dio y después también vamos a brincar a lo que sería la realidad 602 o de estas dos realidades van a salir cada uno de los dos personajes que puede que veamos, la verdad es que las cosas pintan bastante interesante como les comento parece ser que el evento tendrá una duración más larga de lo habitual y tal vez en el evento final vayamos a estas diferentes realidades o de aquí es donde vayan a salir dos personajes nuevos que los vaya a reclutar Paradigma para ayudarla a pelear directamente con el cromo y tal vez tengan relación directamente con el hecho del plan de los trotabucles, puede ser la verdad algo bastante interesante y iremos viendo como va avanzando esto y veremos si Forney nos da algún otro teaser o si Donald Monster nos da algún otro teaser o si se da alguna filtración pero bueno de momento tenemos esto, también en un primer momento se pensaba que la primera realidad que era la realidad 153 era la realidad en la cual muy posiblemente íbamos a ir para el capítulo 4, ahora que Donald Monster dos realidades sinceramente no creo que vayamos a alguna de estas dos realidades para estar en el capítulo 4 yo sinceramente creo que va a ser más una realidad de donde vamos a ir a buscar algo o alguien y tal vez nosotros vayamos a otra realidad que vaya a ser la del capítulo 4 si únicamente se hubiera quedado la realidad 153 sin duda alguna creo que si hubiera sido como una especie de teaser que iba a ser la realidad a la cual nosotros íbamos a ir pero al tener ahora dos realidades diferentes creo que la teoría puede ir un poco más acercada al tema de buscar algo o alguien en estas dos realidades de todos modos ya iremos viendo como va avanzando todo esto de momento ya tenemos dos nuevas realidades de donde vamos a ir en el evento final o de donde van a salir dos personajes nuevos y pues ya iremos viendo que es lo que pasa durante el evento y hacia donde terminará toda esta historia del capítulo 3 es nuevamente donde empezaremos la historia del capítulo 4 y bueno pues eso fue todo por el video si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras nos vemos en el próximo video